Para la conversación que continúa y es sobre comercio exterior, fuente de competitividad y empleo formal en el campo, con tres grandes panelistas, una gran moderadora y los voy a llamar a continuación. Para este panel intervendrán los presidentes de Por Colombia, Augura y Azocol Flores y nos permitirán conocer de primera mano el impacto de los acuerdos comerciales negociados por Colombia que han tenido en sus respectivos sectores, así también como una visión sobre los eventuales impactos y la revisión o renegociación de estos acuerdos que tendrían, tanto para productores como para consumidores. Ya ellos están subiendo al escenario, son Jeffrey Fajardo, presidente de Por Colombia, nuestro primer panelista, también está con nosotros Emerson Aguirre Medina, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura y completa el panel Augusto Solano Mejía, que es el presidente de Azocol Flores, Azocol Flores que está con esta decoración tan linda en el escenario y que es el alimento para el alma, que eso yo lo aprendí ayer y ya me quedo con eso todo el fin de semana, me pareció hermoso. La moderadora es María Alejandra Villamizar, colega periodista, directora y columnista que tiene más de 27 años de experiencia en medios de comunicación y el Estado. Actualmente es la analista política de procesos de paz en Noticias Caracol y se ha preparado mucho para poder adelantar este tema el día de hoy. María Adelante. Muy buenos días a todos, señores panelistas. Muchas gracias a la SAC por esta invitación, por supuesto. Y comencemos entonces con este asunto que tiene que ver todo, absolutamente todo con el futuro, por supuesto con el presente, dos temas fundamentales, la competitividad de la economía colombiana, la competitividad de los productos colombianos hacia afuera y por supuesto el empleo formal en el campo, nada menos que la posibilidad de retomar ese potencial y esa vocación agrícola que está en el centro de algunos proyectos justamente en esa mirada que estamos tratando de conciliar entre las propuestas del gobierno y por supuesto el sector privado. Así que comencemos dando obviamente el marco general, todos ustedes conocen el promedio de producción de alimentos en Colombia, 70 millones de toneladas, se importa 16 millones de toneladas, en el 22 las exportaciones fueron más de 8 mil 200 millones de dólares, más de la mitad de estas importaciones son de insumos para esta industria, la industria pecuaria y el abastecimiento nacional de esas exportaciones se explican en buena parte por las reglas del juego derivada de estos acuerdos comerciales. Vamos a hablar mucho aquí en este panel esta mañana sobre las posibilidades de ese planteamiento que ha hecho el gobierno de eventualmente revisar el TLC con los Estados Unidos y obviamente para cada uno de los sectores. Así que comencemos entonces porque me parece que el asunto fundamental en todos los tres sectores, tanto en la porcicultura como en las flores como en el banano, pasan por la posibilidad de que esto se dé, de que lleguemos a este escenario de una renegociación del TLC, que el gobierno plantee estos escenarios y cómo se verían afectados entonces pues cada uno de los sectores. Comenzaría entonces desde allá para acá, sin ningún orden específico, pero Augusto Solano, presidente de Socol Flores, las flores, el banano y por supuesto también este mercado de la porcicultura nada menos está en el centro y quizá cuando abordamos hace tantos años el asunto del TLC, pues pensábamos siempre en las flores por supuesto como uno de los productos principales de Colombia en el mundo, de las caras de Colombia en el mundo. ¿Cómo se podría afectar este sector, Augusto, si el gobierno avanza en esta pretensión? María Alejandra, muchas gracias por la invitación a la SAC y muchas gracias por este panel. Le voy a responder esa pregunta en tres partes. Primero, desde el punto de vista de la floricultura. Indudablemente para nosotros sería una gran preocupación, es de la esencia de la floricultura, el TLC con Estados Unidos. El 80 por ciento de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos y el resto va a 100 países y el sector exporta el 95 por ciento, o sea todo. Pero es importante recalcar y lo acaba de decir el ministro Maña y nos lo dijo al Consejo Gremial en la reunión, primera reunión que tuvimos el año pasado con el presidente y él estaba presente, yo le hice la pregunta de que ellos insisten en que no van a renegociar el tratado, sino a revisar y a utilizar esas provisiones que están allí. Renegociar el tratado indudablemente es abrir una caja de Pandora, pero aún en la revisión y en medidas que se puedan tomar en el TLC dentro de lo que está previsto nos preocupa. Las salvaguardas están previstas y eso puede tener una reacción. Nosotros hemos tenido tres experiencias. Cuando hubo el problema de la chatarrización, que finalmente Ángela María Orozco lo resolvió, los americanos y el embajador Whitaker, que está aquí puede recordarse, en el momento álgido de eso, pues nos dijeron la retaliación que está contemplada sería con las flores, siempre somos los rehenes. Después vino el tema del etanol y la salvaguarda del etanol y también nos informaron, si esto sigue muy fuerte, ustedes son los que tendrían que pagar los platos rotos. Y más recientemente con la leche en polvo, también directamente de la embajada nos dijeron esto no tiene sentido y si pasa, pues entonces a nosotros nos preocupa, entendemos que están previstas las salvaguardas y nunca hemos hecho nada distinto y hasta ahora afortunadamente se ha logrado manejar. Desde el punto de vista del país, una renegociación que no está planteada, pues hay que mirar lo que pasó con el NAFTA. México, Estados Unidos por iniciativa, Estados Unidos renegociaron y México salió perdiendo. Definitivamente Estados Unidos es un país que tiene un gran poder negociador y unos negociadores muy avesados, se necesita para renegociar que los dos estén de acuerdo. Y tercero, ya en lo que decía el ministro, el tema que se habla de renegociar, de la soberanía alimentaria, de ponerle aranceles al maíz, me parece que estamos encillando antes de traer las bestias, porque yo creo que lo primero que hay que trabajar es en prepararnos para producir esos productos de manera eficiente, porque de resto lo que vamos a hacer es producir ineficientemente, muy costoso o traer productos con unos aranceles caros, que son los consumidores los que van a pagar. Cuando se firmó el TLC con Estados Unidos, pues simplemente lo que pasó fue que en vez de importar maíz y esas cosas de otros países, empezó a importar de Estados Unidos, pero no pasó nada distinto. Entonces, debería haber más claridad en ese sentido. Hablaba hace un momento el ministro y se lo preguntaba al doctor Bedoya sobre la confianza. ¿Ustedes creen que en este escenario, tal como está planteada, obviamente el gran interrogante sobre el desarrollo económico del país y por supuesto la implementación de estas políticas del gobierno, esta confianza se va a lograr para mostrar un sector tan fuerte como el de las flores, como el del banano o el de la porcicultura para afuera? O sea, ¿hay confianza, hay cómo retomar ese camino de confianza? Sí, para ver. Sí, sí hay cómo retomarlo, pero no hay confianza. Y yo creo que ese problema de la confianza ha estado latente desde hace meses, pero solamente de ayer a hoy afloró con el dato negativo del crecimiento económico. Es un problema de confianza, es un problema de crear un ambiente positivo, un clima positivo de negocios que no lo hay. Los empresarios deben asumir miles de riesgos en el agro, el riesgo climático, el riesgo cambiario, el riesgo de mercado, el riesgo de cartera, el riesgo de obsolescencia tecnológica y si a eso se le mete una cantidad de incertidumbre, pues se pierde la confianza, de manera que se trabaja mucho en los temas del gasto social, de las reformas para los trabajadores, pero en los empresarios se piensa poco. Y las empresas no se crean por decreto. Definitivamente, sólo mientras haya un buen clima de negocios, el sector empresarial puede hacer lo que tiene que hacer y el reflejo es lo que está pasando. El viraje tiene que ser muy fuerte para poder recuperarlo. Esa confianza, por supuesto, que es la que se manifiesta también para que haya acceso a los mercados y ahí quisiera entonces tomar un poco el tema del banano y de augura alrededor de este producto emblemático que está además obviamente entre la lista de los principales productos no energéticos de exportaciones de Colombia. ¿Cuál sería la mirada hoy frente a esta posibilidad de mostrarle o de continuar mostrándole al mundo ese potencial del mercado del banano? El banano colombiano tiene una potencialidad muy grande, un valor agregado que muy pocos países cuentan con él, una sostenibilidad social, medioambiental y laboral. Pero ante los nuevos desafíos que están presentando los mercados, lo que acabamos de escuchar del señor Ministro de Comercio, el tema de la política verde de la Unión Europea, desafortunadamente estamos cayendo en una curva ascendente de costos de producción. Yo me voy a permitir mostrarles un cartel de cómo las políticas a nivel internacional están influyendo en los costos y cómo estamos vendiendo hoy el banano. Al banano no le cabe una certificación adicional. Ya no estamos vendiendo un banano sostenible y certificado, sino un banano plastificado. Todas las políticas que se están dando en el mercado internacional llevan un costo de producción adicional. Y nuestro llamado a Estados Unidos, en Europa, que lo estamos haciendo de la mano del Gobierno Nacional, es que todos estos esfuerzos sean una responsabilidad compartida, pero que la responsabilidad compartida no quede a este lado del Atlántico, en cabeza de los productores. Que la política verde de la Unión Europea no juegue con los números rojos de los productores en Colombia. Es importante enviar ese mensaje, porque los costos de producción en Colombia hoy son cada día más altos. Y llegamos a un punto muy importante, el nuevo requisito de la Unión Europea. Nosotros como banano estamos un paso adelante en materia de requisitos, pero llegamos a un punto que se llama salario digno. Ese es un nuevo requerimiento que le está llegando al banano colombiano, donde el banano colombiano, con un trabajo 100% formal, 92% sindicalizado, cumplimos en un 111% en un salario digno que se calcula en la Unión Europea. Y eso es algo que tienen ver los otros productos agropecuarios colombianos para llegar al mercado. Estamos hablando de un sector que emplea alrededor de 150 mil personas en el país. ¿Cuánto sería? ¿De qué estamos hablando en términos laborales en el sector del banano? Exacto, somos 150 mil familias que dependemos de una agroindustria, que en la mayoría de los municipios el 75% de su ingreso depende de la agroindustria bananera. Es por eso siempre trabajar de la mano con las políticas que están hoy sobre la mesa, en los mercados que demandan nuestro producto, pero haciendo esa conciencia de la necesidad de mayores plazos de implementación en el tema de moléculas, nosotros estamos en el trópico, aquí se necesitan, pero necesitamos moléculas que puedan reemplazarlas, que van saliendo del mercado eficaces y eficientes. Esto no se puede permitir que se vuelva realmente una rueda, que vayan creando cada vez más condiciones para llegar a un mercado, pero sin ver eso que se llama precio, y sobre todo el ingreso de los productores pequeños, medianos y grandes. Enfrente a la posibilidad de todos estos certificados, digamos de cumplir con todas estas metas, en comparación con países centroamericanos, por ejemplo, que tienen una gran exportación de banano, ¿es igual, les pasa lo mismo, están cumpliendo también? Y en ese caso, Colombia, ¿cómo podría eventualmente ubicarse o subir un escalafón justamente frente a esas expectativas de exportación? En materia de solicitudes, desde Europa, de por sí nosotros creamos un grupo de trabajo latinoamericano, estamos unidos todos los bananeros, desde México, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Colombia, Ecuador, porque cuando llegábamos solos a Europa, tocábamos la puerta, llegó Emerson Aguirre y necesitamos hablar de banano, ¡ay sí, atiéndalo, el de Colombia, atiéndalo! Pero cuando ya llegamos, los que representamos el 70% de la producción mundial de banano, ya tenemos un espacio en la mesa importante, y donde estamos sentándonos, a hablar y discutir de estas políticas, y sobre todo, en un producto que es esencial, en la dieta del europeo, un europeo consume 14 kilos de banano al año, muchas personas en Colombia dicen, pero ustedes tienen una oportunidad en Colombia, sí tenemos una oportunidad muy grande, porque muchos de ustedes y yo mismo, no desayunamos banano, desayunamos arepa o pan, en Colombia solo tenemos un consumo de 3 kilos por persona, tenemos mucho por hacer, pero allá somos supremamente necesarios, y esa necesidad es importante, en materia de discusión a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. 526 mil toneladas de carne de cerdo colombiana al año, y también, por supuesto, un sector que depende de la importación de los alimentos para los cerdos, para los animales. ¿Cuál sería, volviendo al tema de revisar, usar ese término, revisar el TLC, el impacto que tendría para este sector un proceso de esta naturaleza? Gracias, María Alejandra. Mira, la discusión sobre la revisión o renegociación del Acuerdo de Libre Comercio no es una discusión menor, no es una discusión sobre una palabra en sí misma. En mi opinión, desconoce lo que es el acuerdo en sí mismo. El Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos es una ley de la República, y es ley para los Estados Unidos también, lo que quiere decir que puede que uno haga un ejercicio académico de revisión sentándose en cuartos cerrados para mirar qué es lo que incluye o no incluye el acuerdo, pero cualquier modificación a la que se conduzca como consecuencia de la revisión es una modificación del acuerdo en sí mismo. Y eso implica entonces que no es menor el hecho de que se esté anunciando la posibilidad de incorporar algo que se ha dicho de manera coloquial, pero que se está tomando con una fuerza gigantesca que son los aranceles inteligentes. Es una argucia desde el punto de vista de la comunicación, pero no nos desconcentremos del fondo de eso. Lo que se está diciendo es que se va a incumplir el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. Eso es un hecho. Porque si tú le incorporas o le impones una arancela a las importaciones de maíz, estás incumpliendo el acuerdo porque con Estados Unidos pactaste en el tema de maíz una desgrabación a 10 años que se venció el año pasado. Punto. Cualquier modificación de subirle el arancel es desconocer el acuerdo y poner en riesgo sectores como los que representan mis copanelistas, mis colegas, ponerlos en riesgo porque en el caso de Flores ellos dependen en buena parte de las exportaciones que dirigen hacia los Estados Unidos y no nos llamemos a engaños. Al otro día Estados Unidos utilizaría medidas de compensación inmediatas para imponer aranceles a las exportaciones de flores y entonces salgámonos de esas discusiones exclusivamente académicas y pongámonos a la tarea de discutir realmente el impacto que esto tendría para el país. Pero le pongo una cosa que excede el tema agrícola para Alejandra que es una discusión de país. A los colombianos se nos olvidó algo que sucedió en el acuerdo con Estados Unidos que es exclusivo para un país que haya negociado un acuerdo con Estados Unidos y es el hecho de que Colombia es el único país de todo el mundo que tenga un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que excluyó de manera generalizada todos los bienes usados, saldos, segundas, sobrantes, desechos y desperdicios. Es el único país que no permitiría la importación de este tipo de bienes. Vámonos a una renegociación con los Estados Unidos a ver si vamos a poner en riesgo por el maíz, por el maíz vamos a poner en riesgo a la industria nacional, los sectores que hemos hecho la tarea. Esa no es una discusión menor. Entonces yo creo que hay que poner sobre la mesa el hecho de que el gobierno no puede seguir mordiendo el anzuelo de parte de los sectores que no hicieron la tarea de la transformación y que por cuenta de una medida de protección podrían poner en riesgo sectores como el mío, el sector porcícola, que hemos hecho la tarea y la hemos hecho muy bien en la generación de valor agregado y compitiendo de manera directa con las importaciones de carne de cerdo con Estados Unidos y estamos vivos y estamos ganando mercado frente a los Estados Unidos en nuestro mercado local porque hemos hecho la tarea. ¿Cuál sería el tema para actualizar o salir más bien de este corsé del que estamos hablando de la posibilidad de esa revisión del TLC? ¿Realmente cuál es el tema de la porcicultura hoy frente al gobierno para ganar competitividad y decirle, mire, no nos desviemos de pronto de esta discusión esencial, lo esencial son estos tres puntos? Mire, lo esencial es que nosotros tenemos que dejarle a nuestras generaciones una práctica de cumplimiento de los acuerdos. Sí, los gobiernos son los gobiernos, el gobierno es el gobierno, el que sea de turno es el gobierno, pero el gobierno es un gobierno de cuatro años. El gobierno no puede desconocer que en esos cuatro años se pueden hacer cosas muy buenas, pero también se puede hacer mucho daño. Y el poner sobre la mesa la posibilidad de revisar un acuerdo y por ende modificarlo, téngalo por seguro que va a abrir la posibilidad a una renegociación total del acuerdo. Entonces, por ahí no es. ¿Por dónde sí es? Que es su pregunta. Colombia tiene de los peores servicios de diplomacia sanitaria del mundo. Esos servicios de diplomacia sanitaria son básicamente inexistentes. Si usted compara lo que es Brasil ante la OMC o usted compara las embajadas de Brasil en los países de la Unión Europea, los servicios de promoción, digamos como nuestro ProColombia, de promoción en China, por parte de Brasil o por parte de Argentina, por parte de Uruguay, son ejércitos de personas en todas las ciudades principales, ciudades cuya población equivale a la población colombiana como Shanghai, Guangzhou, Cantón, Macao. Tienen ejércitos de personas haciendo diplomacia sanitaria. Si nosotros tenemos tres personas, no tenemos cuatro en ninguna oficina comercial. Si usted llega a una feria comercial, usted tiene stands enteros de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de México, desplegando un esfuerzo gigantesco público-privado para promocionar los productos. Nuestros stands dan vergüenza. Dan vergüenza, no le apostamos, pensamos pequeño. Pensamos pequeño. Y mientras nosotros como país sigamos pensando pequeño, pequeño nos vamos a quedar. El tema de defensa comercial. Ejércitos de personas de Brasil, de funcionarios de los Ministerios de Comercio y Agricultura en la OMC, verificando todos los días, todos los días las operaciones de comercio para verificar si hay que imponer o no una medida salvaguardia, un derecho compensatorio o una medida anti-bumping. ¿Cuántas personas hay en el Ministerio de Comercio investigando prácticas desleares de comercio? No son más de diez. Entonces, mi respuesta es generación de capacidades y una apuesta real para que el país se convierta en un país exportador. Me gustaría escuchar sobre eso mismo, al doctor Solano también y a Emerson, sobre esto. La diplomacia sanitaria hace falta. ¿Cuál sería o mejor para retomar quizá ese tema de la falta de presencia, de contundencia, de decisión, si se quiere, de esa Colombia ante el mundo en mercados tan fuertes como el de las flores, donde ya hay una imagen muy fuerte de Colombia o en escenarios como el banano también o algunas otras frutas? ¿Es eso lo que se necesita? ¿O ustedes qué pondrían en ese 1, 2, 3 en este momento sobre la mesa? A ver, en el tema sanitario yo creo que nosotros estamos bastante bien, tenemos cositas por mejorar, por afinar, porque es del día a día nuestro. Lo único que pedimos nosotros allí es que queremos volver a Colombia, además de un país exportador de flores, un país exportador de material vegetal. Muchas personas no saben, pero todas estas flores tienen propiedad intelectual y un negocio distinto al exportar flores es crear flores nuevas y poderlas exportar y para eso necesitamos importar material vegetal. Hemos avanzado algo, pero no lo suficiente. Pero frente a este tema del TLC y todo esto, yo diría, por un lado, lo que aparece inclusive en la prensa hoy, creo que se discutió ayer en el Consejo Privado de Competitividad, en la reunión Ana Fernanda Mayhuasca aparece allí, hay que aprovechar más lo que tenemos, no se ha hecho lo suficiente allí. Y lo otro que sí sería una herejía frente a la filosofía de la soberanía alimentaria es todo lo contrario, aprovechemos los subsidios, importemos cosas bien baratas de allá y nosotros dediquémonos a producir lo que hacemos mejor, en lo que somos más productivos y generamos bastante plata para comprar bien barato afuera, que va a haber un momento donde se va a acabar la comida, no sé, si tenemos la plata la hacemos aparecer. Más bien trabajemos en unos acuerdos de largo plazo de suministro de esos bienes, con Estados Unidos, con Canadá, con los que sean, de largo plazo, de 30 años de suministro, pero aprovechemos esos subsidios si tienen tanta plata y hagamos lo que sabemos hacer, como tantos países que se especializan, que si el kiwi, que no sé qué, los mismos holandeses. Entonces, tratar de producir de todo, yo no conozco los países que sean autosuficientes en todo, ese puede ser una utopía muy costosa. ¿Y en el sector? Acá hay algo muy importante, es pasar de la letra que está en la ley del Plan Nacional de Desarrollo dos artículos muy breves. El primero, la internacionalización de la producción agropecuaria es indispensable para que haya crecimiento. Y el segundo, el marco de esta política se definirá la agenda de trabajo de la Comisión Nacional de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, con las actividades requeridas para la admisibilidad de los productos colombianos. Es pasar de esa letra, que uno la ve como una letra muerta en un Plan Nacional de Desarrollo, a la ejecución, pero la ejecución no sólo puede quedar en manos del gobierno, con el mayor respeto y cariño. Quien está todos los días a nivel internacional ofreciendo sus productos es el sector privado. El sector privado es el que conoce las necesidades, lo que le está pidiendo el supermercado, lo que le está pidiendo hoy las ferias. Concuerdo con Jeffrey en la posición en cuanto a la presencia de Colombia en las ferias, pero también nos queda algo de reflexión al sector privado. Nosotros estamos acompañando a ProColombia en las ferias, yo lo vivo, en las ferias de Berlín, en las ferias de Madrid, donde hacemos presencia nuestras comercializadoras de manera importante, pero a veces estamos solos. Tenemos dos opciones de reflexión, o estamos solos porque no tenemos la capacidad de llegar en las condiciones del mercado que está pidiendo, o estamos solos realmente porque necesitamos apoyo desde el gobierno, como lo hacen los colegas de Ecuador, donde un proecuador, un ministerio de comercio, lleva a sus comercializadoras. Ecuador que uno lo ve que supuestamente es un país más pequeño, en la feria de Madrid casi ocupa medio pabellón, de todo, donde usa la plataforma del banano para llevar camarón, cacao, mejor dicho, llevan de todo. Eso yo creo que nos falta a Colombia, trabajar y articularnos de manera conjunta con el gobierno nacional. De parte del sector privado estamos listos, conocemos los mercados, tenemos la experiencia, sabemos a dónde queremos llegar, qué productos necesitamos llegar, pero no es suficiente que se hagan visitas de gobierno, a otras naciones desconociendo al sector privado. Frente a esa reflexión del sector privado, ¿cómo sería la mirada en el espejo? Porque acabas de hablar de la falta, digamos, de iniciativa, de empuje, de interés, si se quiere presentarse con mayor contundencia ante el mundo con esa diplomacia sanitaria deficiente. ¿Qué puede hacer el sector privado para empujar eso? Además de decirlo abiertamente y ponerlo como tema de conversación. Yo creo que el sector privado ha sido muy sincero con los últimos gobiernos. Yo recuerdo cuando acompañé, junto con otros colegas, de hecho, los que estamos acá en el panel, lo acompañamos al presidente Iván Duque a la visita de Estado en China. Y de regreso, cuando estábamos en Anchorage, recordarán ustedes, en Alaska, le planteábamos al presidente Iván Duque que veníamos con un sinsabor en el sentido de que sabíamos que competíamos, todos nuestros sectores competíamos con esos ejércitos, que yo le digo, María Alejandra, de otros países que tienen unos despliegues de diplomacia y de gestión comercial que nosotros no tenemos. Y nosotros le decíamos al presidente, oiga, estamos dispuestos a aportar los recursos económicos que sean necesarios para que tengamos los puntos estratégicos en las cinco seis ciudades más importantes de China para que tengamos ese despliegue de diplomacia comercial y diplomacia sanitaria que se requiere para que esos mercados sean abiertos. Los casos más emblemáticos, yo creo que el caso más emblemático que yo tengo en mi mente es la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros tiene gente in situ, de hecho, súper chinizada, que hablan español perfecto, pero hablan chino perfecto, son chinos nativos, pero hablan español perfecto y ellos hacen el trabajo, pero esa es la Federación. O sea, es un papel privado. Pero cuando se trata de un Brasil, cuando se trata de un México o de una Argentina, eso es el Estado apostándole a generar oportunidades de negocios ampliados para su sector privado. El sector privado está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ese despliegue, pero se requiere de una acción conjunta absolutamente decidida. Bueno, y ahora que usted menciona China, pues se me ocurre que hablemos un segundo sobre ese mercado y sobre esa mirada, digamos, de la posibilidad de este gigante, posibilidad no, ya realidad, pero de ampliar esa presencia en los países de América Latina y también, por supuesto, en Colombia, en el contexto que tenemos. Realmente, ¿qué tanto asusta China frente a otros mercados? Hablemoslo claramente. La posibilidad de que Estados Unidos no esté tan contento con esa apertura frente a mercados chinos. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Cómo lo ven? Y si estoy diciendo una burrada, pues no pasa nada, estamos aquí para conversarla. No, a ver, China para nosotros es un mercado de nicho, ha sido un mercado muy difícil en temas de manejo de la cartera. Además, hay que tener en cuenta que China tiene un área sembrada en flores 15 veces la de Colombia. Afortunadamente, se la consumen toda y no tienen la calidad para exportar. Entonces, es un mercado pequeño de nicho que está dentro de los 100 destinos que tenemos. Además, es bastante difícil la logística, los transbordos y eso. Es una amenaza potencial en un momento dado. Nosotros somos los mayores exportadores a Japón y China está al lado y todavía no nos ha hecho daño, pero el día que se despierte, pues sí, nos preocupa. Pero realmente es un mercado de nicho, de alto nivel para nosotros. El mercado chino para el sector bananero, desafortunadamente, es un gran reto. Hicimos un ejercicio de exportación de cuatro millones de cajas, pero llegamos a una gran conclusión. El chino compra tres cosas, bueno, bonito y bien balado. Y el tema de la logística es impresionante, que tenga la vida verde el banano para llegar en las condiciones que a veces lo exige el mercado, es muy complicado, los precios no son competitivos y ellos no valoran ninguno de los sellos que les mostré. Ellos, el tema de sostenibilidad social, medioambiental y laboral, para ellos no es el primer punto de la mesa de negociación y nosotros en eso nos hemos esforzado demasiado. Bueno, Alejandra, es que una ciudad como Guangzhou, por ejemplo, tiene casi toda la población colombiana, entonces, todo en un sitio. Entonces, el tema de China es volúmenes, el tema de China es volúmenes. Para nosotros, por el momento, en la porticultura, llegar al mercado de China es un ideal, es algo que hemos buscado desde hace ya varios años, pero en la práctica, todavía sigue siendo muy difícil imaginarse lo que nos pasaría si mañana nos piden que el primer pedido sea 600 contenedores, pues aquí no habría por si cultura que respondiera a semejantes volúmenes. Entonces, China es una apuesta de largo plazo, China es un país que está, como todos lo sabemos, reacomodando las fuerzas económicas y políticas del planeta, no sólo en términos de todo lo que consumen esos casi 1.500 millones de habitantes, sino de la inversión que están empezando a llevar a otras partes. Entonces, China es un anhelo, China es una posibilidad inmensa, pero es de largo plazo, implicaría una transformación impresionante de las capacidades productivas en Colombia que todavía no tenemos. Muy bien, en el caso del banano específicamente y quizá de otros, también de las flores, en todas las exportaciones colombianas, quizá cargamos con ese flagelo y es la contaminación del narcotráfico dentro de las exportaciones colombianas. Esa mirada del riesgo y del cuidado y de la seguridad, de todo ese presupuesto adicional que hay que dedicar para que las exportaciones colombianas ante el mundo no estén contaminadas de este asunto del narcotráfico que nos molesta tanto, pero es que los mercados también lo resienten como una parte justamente de ese riesgo. En el caso de Augura, ¿ustedes cómo están viendo hoy esto que parece que viene de atrás y que no nos deja? Y obviamente, ¿qué tanto realmente hoy hay innovación en términos de controles para poder presentarnos como mercado limpio sin esa contaminación? El sector bananero sufre dos pandemias. La primera, un tema sanitario, que trabajamos, lo estamos aprendiendo a manejar y nos ha ido muy bien, que es una presencia de un hongo fusario, un raza 4, con el ICA lo estamos trabajando. Esa es la primera pandemia. Pero la segunda pandemia que no hemos podido controlar es el tema de la contaminación por narcóticos en nuestra carga. Un breve ejemplo. Nosotros exportamos dos millones de toneladas. Si uno los lleva a contenedores, estamos exportando mil contenedores a la semana. Mil. Tanto por la zona de Urabá como por la zona del Magdalena. Invertimos anualmente cerca de 8 mil millones de pesos de manera conjunta todo el sector bananero para apoyar todas las capacidades de nuestra policía antinarcóticos que nos acompaña en las diferentes zonas, con la implementación de toda la tecnología, la cooperación de agencias internacionales de Inglaterra, de Estados Unidos, los franceses. Es un flagelo que ha cobrado vidas. Y esto es muy importante. No solo está en juego el negocio. No solo está en juego el desarrollo de las regiones. Como se ha presentado, ha cobrado vidas de gerentes de seguridad de las comercializadoras en nuestras fincas. Amenazas constantes. Y obviamente un sobrecosto que no solo lo tenemos en Colombia. Hoy lo vi que bien de mayor manera los colegas en Ecuador. Ecuador hoy puede decir uno que Guayaquil es el Colombia de los 90. ¿Y por qué nos buscan? Por lo que mencioné. Somos dos millones de toneladas. Somos el transporte preferido de estos grandes grupos criminales que se dedican a este negocio. Lo que nos dicen a nosotros es que desafortunadamente tienen mucho inventario en Colombia y lo están buscando sacar por Ecuador, por diversas exportaciones. No solo de banano. Nosotros hacemos un esfuerzo comercial muy grande. Pero cuando llega una caja de banano contaminada, no solo se pierde esa caja, se pierde el contenedor, pierde el productor, pierde el trabajador y pierde cada uno de los municipios donde nosotros estamos. Por eso siempre el llamado a nuestra fuerza pública, al gobierno nacional, que nos acompañen, que estén presentes. conocemos las deficiencias en personal que existen. La capacidad operativa de los puertos. Lo mejor sería hacer una inspección del 100% de la carga, pero no hay capacidad operativa para realizarlo. Por eso es importante la inversión en información, en tecnologías. hay algo que viene hacia adelante que se puede mitigar y que nos va a ayudar a mitigar el tema de contaminación. Es la construcción que estamos adelantando entre la inversión francesa y los bananeros colombianos que se llama Puerto Antioquia, donde tendremos unos escáneres de última tecnología acompañados de inteligencia artificial que sí queremos ver a estos grupos delincuentes cómo van a lograr evitar todos los controles que se van a adicionar a los ya establecidos para prevenir la contaminación de nuestra fruta. ¿Cómo se comportan los países receptores del producto? Es decir, cuando llegan los contenedores al puerto, a los puertos en Holanda, cuando llegan a los Países Bajos, cuando llegan a Bélgica, cuando están entrando a Europa y se dan todas estas… ¿Cómo es la cooperación también de las autoridades allí con los productos colombianos? Esa pregunta es muy importante. La hablamos de por sí con el gerente del puerto de Amberes, que vino y nos visitó y hizo todo el recorrido de una caja de banano desde la finca hasta el puerto y vio todos los controles, cámaras de seguridad, candados digitales, drones, todo. Y nos dijo, nosotros en Amberes no tenemos ni la mitad de lo que ustedes tienen en Colombia. Entonces, también es importante el aumento de la seguridad en puertos, porque a nosotros buscan porque llegamos allá, pero los narcotraficantes buscan llegar allá porque conocen las deficiencias de esos puertos. Eso es muy importante. En el tema de las flores, obviamente, la buena imagen de Colombia, yo diría, y creo que está clara y que está fortalecida y que ya es algo incuestionable. ¿Habría un terreno todavía por abonar en términos de imagen de la flor colombiana, de las flores colombianas, de la posibilidad de que esa innovación de nuevas flores, por ejemplo, se conviertan en nuevas oportunidades de mercado? Pues son más de 200 mil empleos. Todos estos sectores además emplean no solamente el trabajo del campo, sino mujeres jóvenes en las regiones, todo el reconocimiento de lo que ha significado este tratar de salir del conflicto, en fin. ¿Qué posibilidad todavía habría allí para ganar un poquito más de buena imagen y que nos sea mejor esa presentación en el mundo? Gracias por la pregunta porque eso me va a dar paso a un tema que yo creo que es importante. Yo creo que en el tema de imagen yo creo que lo importante es que nos reconozcan por ser unas flores sostenibles. En eso es lo importante en lo cual hemos trabajado somos sostenibles, tenemos una certificación reconocida, pero digamos ahí estamos trabajando en ese sentido para que nos reconozcan como una floricultura responsable y sostenible. Y dentro de eso aprovecho para decirle algo que es muy importante y que lo habló la ministra ayer y hoy se tocaba en el pacto verde y todo eso, es que para toda la agricultura no solamente para nosotros tenemos que transitar muy rápido al biocontrol, el biocontrol, esa es la manera de salir de los agroquímicos que es lo que están pidiendo y utilizar biocontroladores que son bichos benéficos que eliminan los bichos malos y hongos y eso. El problema, como lo dijo la ministra ayer, es que Colombia está en unos pasos muy incipientes y se va a demorar mucho en producirlos y esto va muy rápido y el pacto verde y todo el mundo va a exigir eso muy rápido y entonces necesitamos importar esos biocontroladores pero afortunadamente el ICA entiende muy bien el tema pero su colega del ANLA es un obstáculo insalvable, entonces ahí va a venir el problema y el gobierno si quiere ese tema de que Colombia se vuelva la potencia exportadora agrícola si no resuelve eso no le van a recibir los productos de manera que en eso estamos ese es un punto fundamental nosotros hemos logrado bajar el uso de ingrediente activo de los agroquímicos en los últimos años en un 50% a través de algunos biocontroladores a través del manejo entregado de plagas de muchas cosas pero en eso queremos que nos reconozcan por ser una floricultura sostenible y responsable socialmente entre el propósito de ser esa potencia exportadora de productos colombianos entre la brecha entre el decir y el poder hacer qué tan grande es la brecha realmente de la efectividad de la práctica de la política pública y del deseo que muchas veces en esto promueve promueve caminos hacia adelante pero que muchas veces se queda en eso sí muy lento eso es algo del estado colombiano es algo de la estructura de la toma de decisiones sí de la estructura y a veces queremos ser más papistas que el papa resulta que muchos países desarrollados que son responsables que protegen su su naturaleza y todo pues si funcionan pero nosotros nosotros no nosotros somos los más papistas de los papistas como decía el ministro Aurelio y Ragorri a veces que le pasa a uno el poder del portero el tipo más importante del ministerio era el portero porque era el que decidía quién entraba y quién no entraba a veces hay unos funcionarios que no son los directores que no aceptan absolutamente nada y ahí se se tranca todo entonces ese tipo de cosas si lográramos solucionarlas si miráramos hacia afuera si hiciéramos acuerdos de cooperación facilitaría este proceso sobre todo el que tiene que ver con las exportaciones nosotros dependemos ciento por ciento del ICA día a día hora a hora y afortunadamente por ser netamente exportadores tenemos una relación muy fluida los problemas los resolvemos y lo que necesita el ICA es plata desde hace mucho tiempo para poder hacer todo eso que dice Jeffrey y todo lo que se necesita ahora que existe tanto dinero en el gobierno debería no sé cómo va a ser el presupuesto para el año entrante pero ahí es donde hay un potencial grande de asignarle un presupuesto muy grande al ICA eso ayudaría mucho y eso es esencial para poder avanzar en ese campo de las exportaciones Jeffrey con ganas de entrar a este tema le voy a poner un ejemplo de lo que pasaría hoy si una persona se levanta a las cinco de la mañana a sacar una producción en una hacienda productiva de cualquier producto en altillanura colombiana que es digamos la frontera agrícola con más potencial de ampliación para Colombia y por ende digamos el potencial para volverse esa potencia mundial exportadora de alimentos esa persona se levanta y tiene el riesgo de que 25 comunidades le invadan la finca sale y se le derrumba el puente de ahí a que salga al puerto Barranquilla o al puerto de Cartagena le van a cobrar de los peajes más caros de América Latina le van a cobrar de la gasolina más cara de América Latina va a tener la posibilidad de que al menos en cuatro puntos desde pongámosle Pobre Casanare hasta Cartagena al menos en cuatro puntos ese día le van a bloquear la vía le van a bloquear la vía por X o Y cosa salen le bloquean la vía llega al puerto con los sellos las inspecciones toda la parafernalia con un ecotráfico creciendo gigantesco pero por una parafernalia digamos de ahogamiento al sector privado impresionante le van a hacer todas las inspecciones realmente hacer campo hoy en día es brutal esa persona además va a tener casi que la obligación hoy en día de pagarle a bandas criminales un soborno para que le dejen llegar a sus trabajadores a la granja o al cultivo lo van a extorsionar y va a quedar en una lista Excel en mano Excel en mano en donde le van a mandar a un tipo en moto cada 15 días para que pague su correspondiente extorsión en todo esto que yo le acabo de decir María Alejandra es en donde está el foco más importante de los bienes públicos que requiere este país para que el campo sea viable para que esta gente que nosotros representamos que se levanta todos los días a las 2, 3 de la mañana a ordeñar una vaca a proteger su cultivo de la helada o de las hiperlluvias o a recoger su producto necesitamos que el Estado se comprometa por fin en que esas personas tengan la garantía de que hacer trabajo en el campo es viable es de exaltar pero no en un discurso sino exaltar en la provisión de bienes públicos Bueno, en eso en eso justamente se concentra parte de esa definición desafortunada que tenemos que superar en el fondo del atraso tantas limitaciones de seguridad de criminalidad de falta de transparencia en la toma de decisiones en fin para poder estar pues acorde de las exigencias que hoy en el mundo globalizado pues es la forma de entrar en el juego y justamente pensando en la necesidad también de avanzar hacia ese concepto con toda esa ausencia de Estado que usted acaba de mencionar me ocurre hablar del tema de las tierras es decir se pueden conseguir mejores y más tierras se necesitan más y mejores tierras para producir más flores para producir más banano para tener más haciendas de porcicultura y cómo se vislumbra eventualmente ese escenario el que quiera sí adelante Augusto el tema de tierra es algo que hemos visto como la punta de lanza del desarrollo del sector agrícola desde el gobierno nacional pero como han dicho múltiples antecesores múltiples colegas la tierra sola es un engaño la tierra sola sin un proyecto productivo es condenar a alguien a la pobreza la tierra sola sin un mercado definido es condenar a alguien a que viva siempre de un subsidio entregar tierra sola sin un acompañamiento una asistencia técnica una transferencia tecnológica es condenarlo a que busque la forma de vender la tierra hoy tenemos que hacer un tema estructural un tema donde el sector privado ayude al gobierno nacional a crear esa política esto es un trabajo conjunto el gobierno dos años nueve meses pasará pero el sector privado como lo ha hecho la sociedad de agricultores de colombia con más de 100 años permanecerá y nosotros como sector privado somos siempre las personas que tenemos que darle la cara a los municipios a los trabajadores a los que se le compran los productos a los que se le comercializan los productos este es un trabajo conjunto y esa realmente tiene que ser la bandera de desarrollo del país gracias a ver el tema de la tierra en las flores es un poco distinto las flores solo ocupan 10 mil hectáreas que es insignificante frente pues a los demás sectores encima de cada hectárea de flores hay que ponerle unos 300 hasta 500 mil dólares la tierra es casi que lo de menos y lo que más vale allí es el material vegetal entre otras cosas entonces ocupamos muy poca tierra para producir más de 2 mil millones de dólares de exportaciones y 200 mil trabajos formales realmente es una fórmula muy buena pero sí tenemos problemas de crecimiento estamos ubicados 65% en la sabana de bogotá el resto en el oriente antioqueño y uno en el eje cafetero y los pote pues no quieren flores quieren fábricas quieren otras cosas ahí tenemos un problema el sector ha venido creciendo a base de productividad pero eso realmente tiene un límite voy acá puede ser una posibilidad el tema es que la floricultura tiene que estar alrededor de aeropuertos internacionales grandes no puede estar muy lejos aunque tengo un afiliado que está cultivando claveles en Nariño y imagínese lo que sufrió con el problema de la carretera pero bueno ese es un héroe realmente de la floricultura entonces el tema nuestro de la tierra es un poco distinto y si tenemos un limitante muy grande para crecer que es una verdadera lástima es que para mí la explicación que hizo Claudio Calero ayer me parece perfecta yo no le añadiría ni le quitaría nada el gobierno tiene una disposición de cerca de 15 mil hectáreas que no ha puesto a funcionar póngalas a funcionar primero y cuando estén a punto de acabarse esa cantidad de hectáreas pues ahí sí pida más pero esto es como cuando uno tiene un presupuesto general de la nación le quita a las familias colombianas a través de impuestos más ingreso lo va ahogando en impuestos pero su ejecuta el presupuesto eso se parece mucho usted no debería estar buscando más hectáreas si tiene unas que no están siendo usadas y a las que no les ha puesto proyectos productivos reales pero yo creo que yo estaba obsesionado con una pregunta María Alejandra nadie me la ha podido responder esa tierra es para quién porque yo creo que todas las discusiones es de quién la tiene en qué la está utilizando pero a mí sí me gustaría saber cuál es la lista de los acreedores de esa tierra potencial quiénes con nombre propio porque eso tiene un componente de economía política detrás que amerita que tengamos una discusión de Estado porque si se tratara entonces de eso tierra no va a haber para toda la gente que está desposeída de ella entonces quiénes van a estar en el primer orden y para qué para buscar qué esa es una pregunta que debe estar sobre la mesa de las discusiones de esta política pública de tierras Sí seguramente será uno de los grandes cuestionamientos que se haga al término del gobierno no solamente por lo que se ha empeñado a hacer en este asunto de la tierra la reforma agraria trazada por el cumplimiento del acuerdo de paz etcétera sino porque justamente esas preguntas las podrá eventualmente responder el gobierno o no responder ya veremos cómo terminan en esos dos años nueve meses que los tiene también contados con los días también una 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 inquietud final para ya lo han mencionado pero me gustaría como ponerlo en blanco y negro qué le piden especialmente y qué le ofrecen también un poco a este debate nacional hoy en día al gobierno nacional de cada uno de los sectores si fuera pues manera de poderlo estructurar pues de manera muy pragmática qué pedirle y qué ofrecerle también en un diálogo para transitar ese periodo de gobierno que falta cada uno de los sectores yo diría créannos créannos esta institucionalidad de la SAC de más de 100 años la institucionalidad de cada uno de los gremios que existen que son los mejores ejemplos de asociatividad posibles tienen un nivel de conocimiento real porque son productores reales de carne y hueso que algún día hace 100 años 70, 60, 45 lo que sea que cada uno de estos gremios ha cumplido algún día dijeron oiga lo que yo puedo hacer por separado y lo que usted puede hacer por separado no va a ser suficiente para tener un estatus sanitario de libre de preste porcina clásica porque sus esfuerzos y mis esfuerzos van a ser insuficientes unámonos hagamos un aporte y hagamos que esto sea algo de interés público para que este sector se desarrolle entonces lo que yo le diría al gobierno es créannos créannos nosotros hemos construido país a lo largo de los años que han existido estos gremios nosotros no podemos seguir siendo sacados de esa discusión no podemos seguir silenciados en esa discusión satanizados como los representantes del gran capital cuando cualquiera que escudriñe en quienes son los que componen nuestros gremios sabrían que son esos personajes que se levantan a las cuatro de la mañana a ordeñar una vaca a alimentar el ganado porcino o el ganado bovino o a todo lo que acabo de decir de las actividades ¿y qué le respondería si el gobierno le dice lo mismo? créannos lo que pasa es que el gobierno tendría que demostrarme que tiene las personas que han tenido la trayectoria productiva para ser un interlocutor al que yo le pueda creer si eso es así nos sentamos a una mesa de conversación y construimos país a eso estamos dispuestos a hacer nosotros muchas gracias Emerson ¿cuál sería ese? son tres cosas puntuales el primero que es transversal para todo el sector agropecuario el fortalecimiento de la seguridad ustedes lo vieron ayer lo que ha pasado desafortunadamente en la región del Magdalena que no había pasado en el sector bananero el tema de la extorsión y la toma hostil por grupos armados de fincas bananeras y la quema de las bodegas de empacadoras veníamos haciendo un trabajo importante en la zona de Urabá acá está el coronel Costaño que nos ha acompañado mucho en la zona de Urabá que se presentó de manera constante el tema de robo de fruta y no es que nos roben un racimo el de la orilla carretera camiones llevándose 200 racimos a medianoche no son para comérselos el robo de fertilizantes primero fortalecer el tema de seguridad muy importante el segundo en el tema del sector bananero ya puntualmente continuar el trabajo articulado en pro de prevenir la presencia del fusario en raza 4 en Colombia ese es un hongo que llega a una plantación bananera y no tiene plan de manejo químico ni orgánico ni material vegetal que lo soporte al 100% básicamente llega destruye la plantación y hasta ahí llega la actividad y el tercero todos hemos hablado del fenómeno del niño que ya viene que está acercándose que el exceso de lluvias hoy lo vemos en las regiones el fenómeno del niño no desconoce si usted es pequeño mediano o grande el mediano y el grande tienen una responsabilidad con los trabajadores por eso es importante llamado también al gobierno nacional de ampliar la cobertura del seguro agropecuario porque o si no el campo colombiano realmente queda en un terreno negativo muy bien muchas gracias que pasa con las flores que listado se puede hacer para ofrecer y para pedir a ver nos preocupa mucho el tema de la reforma laboral nos preocupa la escasez de mano de obra la reforma laboral pues por un lado va a incrementar los costos aquí el salario mínimo puede equivaler a 16 dólares el día Kenia paga 3 dólares el día Etiopía 1 el día pero el costo no es lo más importante sino la rigidez del régimen laboral es sumamente difícil y pensar en esa estabilidad que está buscando el gobierno cuando en las empresas nuestras la gente de 20 25 30 años es muy común pero una estabilidad laboral reforzada que se aprovecha mal y que tiene uno empresas hasta un 5 10 por ciento de la nómina inactiva por utilizar ese mecanismo realmente es algo que puede hacer mucho daño el tema del derecho colectivo pues lo tienen que entender bien que la libertad de asociación es eso es libertad de asociación y no obligación de sindicalizarse de manera que esos problemas nos preocupan y le pedimos es crear confianza crear un buen clima de negocios para que este sector productivo pueda despegar pueda hacer lo que sabe hacer porque el gobierno solo no lo puede hacer y le ofrecemos seguir trabajando duro por Colombia seguir generando divisas empleo formal pero ante todo le ofrecemos también un modelo de agricultura moderna que tiene mucho que mejorar pero que ha sido exitoso y un modelo exportador logístico que se puede replicar con otros productos pues confianza seguridad eficiencia en el manejo del estado eficacia para poner a andar todos estos problemas que se han expuesto aquí para poderlos solucionar en fin abrir mercados acceso a nuevos mercados innovación por supuesto para presentarnos ante el mundo todos estos temas en esta mirada sobre el comercio exterior y el empleo formal muchas gracias hemos cumplido con el tiempo María Alejandra permítame un minuto para hacer algo para hacer algo de lo que nos gusta hacer y es echar flores entonces quiero felicitarla por su trabajo periodístico de análisis político y eso no solo se puede quedar en palabras y con que a nombre que a nombre de los tres le quiero entregar una muestra de nuestra flor eso es trampa gracias aplausos 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 aplausos